La Policía Nacional del Departamento de Policía del Magdalena Medio confirmó en las noticias que se mantiene el cierre de la vía a la ciudad de Bucaramanga por los deslizamientos de tierra que aún se registran en el sector de mata y cacao, a pesar de los trabajos que adelantan el sitio de la falla a la ruta del cacao. Así lo ha dado a conocer el coronel Iván Calisto. La vía continúa cerrada en este momento, sin embargo damos algunos tipos de recomendación para que si van a desplazarse de Barranca Bermeja hacia Bucaramanga lo hagan cautelosamente con toda la prudencia por el sector de San Alberto, tener en cuenta siempre hacer un chequeo, inspección, ocular a su vehículo, verificar toda la complejidad de los documentos y vamos a establecer algunos controles señores. Por eso la invitación a no mezclar el alcohol con las llaves, vamos a establecer algunos controles sobre las vías con personal de carreteras para verificar el estado de salud, la parte anémica y sobre todo que no haya consumo de licor ni sustancia de alucinógenos. El oficial insistió a los viajeros que la única variante habilitada para movilizarse entre la capital de Santander y Barranca Bermeja y viceversa es el río negro San Alberto de la Lizama. Dijo el uniformado que tras bordo por el sector de la represa aún no están autorizados. Nosotros la ruta que estamos recomendando es la ruta por San Alberto que es una ruta legal, una ruta carreteable y la invitación es a mantener siempre las medidas de seguridad y a cumplir con las normas de tránsito establecidas. Desde el pasado lunes se presenta este cierre total de la vía en el sector de los túneles en la conocida Falla de la Leona. Aún es incierto de cuándo habrá de nuevo paso por este corredor vial.